Blog Imaginación, las aventuras del mundo del cómic y el cine. El pasado mes de agosto del año pasado, iniciaron oficialmente las filmaciones de I Wanna Dance With Somebody, película geográfica de la reconocida y aclamada cantante estadounidense Whitney Houston. La película de Sony Pictures ha pasado por un desarrollo de leves cambios pero sin ningún tropiezo en el camino durante su producción y el resto del elenco que conformará la película. En esta entrada, haremos un recuento de todo lo que sabemos hasta el momento de la nueva película, nuevos detalles y a quienes vamos a ver en la misma, así que comencemos. Originalmente, la película iba a ser dirigida por la directora canadiense Stella Meiji, directora de películas como Everything Everything y The Photograph. Sin embargo, Meiji departó la dirección de la película dado a diferencias creativas, aunque manteniendo el rol de productora ejecutiva en el proyecto. Anunciándose el pasado septiembre en Deadline, que la actriz y directora estadounidense Cassie Lemons, directora de películas como It's Bayou, El Hombre de la Cueva, Black Nativity, Talk to Me y Harriet, sería la nueva directora oficial de la película. Sus dos últimas películas, Talk to Me y Harriet, también fueron películas biográficas de dos mutales exponentes de la cultura afroamericana, Peter Greeney y Harriet Tubman, que fueron interpretados por Don Cheadle y Cynthia Eribo, por lo que ha tenido experiencia frente a material biográfico de figuras reconocidas de la vida real. Frente a tu selección de la película, Lemons comentó acerca de su experiencia con la cantante, en la que había escrito dos proyectos para el artista. Comentando. Temprano en mi carrera de escribir, desarrollé dos proyectos con Winnie y tuve el placer de conocerla. Ella fue una formidable e incomparable artista, y su historia es inspiradora como lo es trágica. Me siento privilegiada de formar parte de traer su historia a la vida y su música a la audiencia. A pesar de su cambio de directora, la película todavía sería protagonizada por la actriz británica Naomi Aki como Whitney Houston. La audición de Aki como La Estelar fue anunciada a principios del año pasado, quien ha tenido un ascenso reciente en el mundo del escenario, apareciendo películas de su nativa Reino Unido como Lady Macbeth, Yardy y The Corrupted. Rócolos alto de la prominencia surgió con su papel de Yanna en Star Wars Episode IX El Ascenso de Skywalker. También ha tenido participaciones en obras de teatro como La Reina de las Nives y El Cascanoeses y El Rey de los Ratones, y recibió el premio BAFTA a Mejor Actriz de Apoyo en Televisión por su rol como Bonnie en la serie The End of the Fing World de Channel 4 y Netflix. Frente a su elección como Houston, la actriz ha expresado su entusiasmo y emoción en preparar su interpretación en la película, comentando... Preparándome para interpretar a Whitney Houston ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchísimo de ella y de mí misma, que hubiera imaginado. Estoy muy emocionada de entrar en el set de producción y honrar su legado. Con Cassie a bordo estoy segura de que le crearemos algo hermoso. Ya con la elección fija de la nueva directora a bordo, se continuó la compleción del elenco principal de la película, que terminaron siendo anunciados ese mismo septiembre. Con Deadline reportando que los actores estadounidenses, Stanley Tucci y Ashton Sanders, se unieron el elenco de la película, en el que interpretarán a Clyde Davis y Bobby Brown respectivamente. Davis, quien fue el manager y principal promotor de Houston durante los inicios de su carrera, y Brown, quien fue su esposo durante un largo de su carrera, desde 1992 hasta su divorcio en 2007. Otra de las incorporaciones al elenco fue la de la actriz estadounidense Nifessa Williams, como Robin Crawford, cercana amiga de Houston en su adolescencia y adultez, trabajando como directora creativa desde su mes y su asistente personal hasta el año 2000. Williams reemplaza a la anteriormente elegida Moses Ingram, quien también departó el rol de la película. También dentro del mismo anuncio de la corporación de Williams, se confirmaron las incorporaciones de los actores estadounidenses Clark Peters y Tamara Toney, quienes interpretarán a los padres de Houston, John y Cece, respectivamente. I Want a Dance with Somebody será producida por Pat Houston, Larry Mestel, Dennis O'Sullivan y el mismísimo Clyde Davis, y cuenta con un guión escrito por Anthony Marcarten. La película se estrenará el 23 de diciembre de este año. Si te gustó este video, dale like y compártelo a tus amigos. Y recuerda, siempre imagina e infórmate.